El supervisor escolar de la zona 15 de Escuelas Secundarias Generales, Gustavo Hernández Villegas, señaló que hasta el momento no ha habido avances en relación a la solicitud a la Secretaría de Educación Pública para las plazas que están vacantes, toda vez que en días pasados anunció que entre escuelas secundarias de Atoyac, San Jerónimo y Tecpan hay un adeudo de más de 300 horas. Refirió que el día de ayer fueron a la capital del estado junto con los directores para entregar dichas solicitudes y los documentos del perfil de cada uno de los docentes, sin embargo esto no fue posible debido a que las oficinas estaban tomadas. Hasta el momento seguimos igual, las autoridades hacen caso omiso, el día de ayer nos trasladamos a Chirpancingo para entrevistarnos con el director de Educación Secundaria y la jefa del departamento, desgraciadamente cuando llegamos estaban tomando las oficinas y no pudimos hablar con nadie de nuestras autoridades educativas, nuevamente le pido que el faltante es mucho, es enorme, los alumnos están sin clases, yo al gobernador le pido a los presidentes municipales que intervengan en este faltante, ya que el acuerdo 717 les da facultad a ellos de intervenir. Nos trasladamos a la sección 14, con Eury, el secretario de Conflicto de Secundarias Generales, y quedó de venir el viernes a la Ignacio Manuel Tamirano de San Jerónimo a reseccionar los proyectos para que se cubran esas horas, pero no, yo no veo voluntad de parte de ninguna autoridad que nos resuelva el problema. Hay esta, la versión que nos dan, que los van a contratar de esta fecha a julio, va a ser un contrato, ellos se van a hacer el compromiso de hacer el examen, el que desea hacer el examen, el que no nada más va a cubrir el interinato y ya, contratarán más gente, pero yo invito a sus compañeros que se ganen esas horas, porque de acuerdo a la ley ya no hay otra forma como ganarse las horas, sino a través del examen. Sin embargo, profesor, queda en el aire la situación de que en el escenario de que un maestro apruebe este examen, los nombramientos se emitirían de manera ilimitada, permanentemente. De acuerdo a la ley no son ilimitados, son limitados y tiene que presentar su examen, hacer el procedimiento en esas horas que esté concursando. Entonces, ¿estos proyectos van encaminados ya a cubrir en su totalidad de manera interina? Así es, de acuerdo, siempre y cuando el maestro apruebe sus exámenes, aprobándolo, él será el dueño de esas horas y es la única forma y oportunidad que tienen los docentes de incrementar. Sin embargo, las autoridades estatales y de la Secretaría de Educación tienen la última palabra. No, es el servicio profesional docente, quien tiene la última palabra, pero yo espero que reflexionen ellos y la ley la tengan que cambiar, porque no va a venir un maestro a cubrir seis horas, nueve horas tiene que darse a los maestros que están dentro de la escuela. De estas escuelas, profesor, que ese día se subieron la reunión los directores, todas, es decir, aprobaron de manera interna sus proyectos, propusieron maestros. Mira, el 90, todas tienen propuestas y esperamos que nos las acepten, que se cubran. Hay algunas condicionantes, por decirte algo. Hay un compañero que es licenciado en idiomas, está dando clase, tiene una carrera técnica en artes, está en artes. Se va a buscar la forma de que esos compañeros que tengan carreras técnicas se les respete, porque los conocimientos lo tienen, la experiencia lo tienen y están trabajando, nada más para incrementar horas. Hernández Villegas señaló que en este momento la propuesta o proyecto de cada uno de los directores son alrededor de un 95-96%, el restante fue porque los profesores no quisieron solicitar horas en base a un incremento laboral. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández. Gracias por ver el video.